A los que tienes tu pareja peleada, hazlo o menos. ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Bien! ¡Suelte! 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 ¡Bien! ¡Suelen! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Bien! ¡Suelte! ¡Bien! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Uh! ¡Ey está! ¡Muy bien! Bien, Theo. Vamos. Vamos hacer. Bien, Theo. Bien, Theo. Bien, Theo. ¡Bien! 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 Muy bien chapada, muy bien chapada. Muy bien chapada. ¿Cómo salió? Muy bien, muy bien, eso es. Muy bien, muy bien, eso es. ¿Qué vale? Bien, eso es. Bien, eso es, mi yoko. Bien, dale, dale, subete, subete. Muy bien, mi yoko. Eso. Bien, sube. Sube, sube, sube. Bien, mi yoko. Sube. Sube. Bien. Vamos. Sube. Muy bien, mi yoko. Sube y sube. Bien, así. Muy bien, mi yoko. Bien, mi yoko. Eso es. Bien, mi yoko. Muy bien, mi yoko. Eso es. ¿Verdad? Muy bien, mi yoko. ¿Verdad? Muy bien, mi yoko. bien mijojo muy bien mijojo sube sube bien sube muy bien mijojo bien mijojo bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien subete bien muy bien muy bien y arriba bien eso es, así es ¿Qué es igual? ¡Arriba! ¡Arriba, Seus! ¡Arriba! Muy bien Muy bien Trata de que suba a la patineta y que pase por arriba Para que suba a la patineta Arriba, Seus Arriba Arriba, Seus Nada más que pase hacia allá, que cruce Para que suba las patas de atrás Bien, ahí está Bien Bien, Seus, arriba Arriba Bien Bien, Seus, bien Vuelve dando, vuelve dando Bien, Seus Bien, eso es, eso es Eso es, bien, muy bien Eso es Arriba Arriba Y bueno, esta vez le va a tocar a Silvestre aprender a patinar en patineta Vente Silvestre Ven Muy bien Vamos Sube Bien Silvestre Dale, dale, dale Muy bien Dale, dale, dale Muy bien Silvestre Vamos, ven Ven Eso es Muy bien, ven Muy bien Ven Silvestre Vamos Vamos, subete Vamos Bien Vamos, sube Bien Dale, dale, dale Muy bien Silvestre Muy bien Muy bien Silvestre Muy bien Silvestre Muy bien Dale Dale, dale, dale Muy bien Silvestre Dale, dale, dale Muy bien Silvestre Muy bien Muy bien Dale te la volteé para que se viera Oh yeah, sí, sí, sí. Gracias por ver el video.